hola que tal como estan este video les traigo una pequeña reseña sobre el sistema z213 de altavoces compactos 2.1 de logitech para cuando yo los compre su precio rondaba entre los 500 a 600 pesos y al día de hoy en 2023 ya está en 999 bueno algunas de sus especificaciones y detalles es que trae dos este bocinas izquierda derecha trae lo que es el subwoofer también trae este bueno la potencia son de 7 watts ya el total de subwoofer con la bocina las bocinas este y bueno ahí trae lo que es el botón de encendido que es en esta parte y pues este trae sus cables ahí para conectar las bocinas con el subwoofer y pues este en cuanto a compatibilidad pues se puede conectar a un televisor a una computadora a un smartphone tablet o a cualquier dispositivo que tenga entrada 3.5 y pues bueno el producto es así son unas bocinas digamos pequeñas unos 15 centímetros tal vez y pues ahí estoy escuchando a un volumen mínimo de 2 como referencia estoy en un cuarto aproximado de 4 por 6 y pues se escucha bastante bien cuando ya se le sube a un 80% yo diría que la potencia la potencia es bastante buena ya que al salir este bueno el lugar donde es hoy queda hacia la calle entonces cuando ya suba que le gusta un 80-90% si se logra escuchar a unos 10-15 metros de distancia entonces yo diría que es un muy buen producto para el precio que tiene y es bastante recomendable aquí también trae una perilla de control de bajo que pueden dejar este sin bajo y con mucho bajo en cuanto a algún tipo de configuración pues como les comento nomás trae lo que es el bajo y aquí su control de volumen también también trae aquí este por si quieren conectar algún auricular y lo que es el encendido y el apagado y así es como se ve de frente lo que es el subwoofer yo diría que para su tamaño es bastante potente y la verdad lo recomiendo le doy una calificación de 9 porque como les digo este tiene un muy buen alcance de unos 10 a 15 metros y en un 80 a 100% y pues sería todo por este video espero les sirva para tener como referencia si quieren comprarlo más adelante y nos vemos en el siguiente no olviden suscribirse